Hola que tal chicos, son ustedes muy bienvenidos a otro nuevo video Que me esta pasando que estoy subiendo un video mas seguido, no lo se Bueno el caso es que hoy me encuentro un poco triste, un poco desanimado Y es que el video anterior de Mario Kart 8 fue monetizado por la empresa Nintendo Esto quiere decir que las ganancias que pueda generar con ese video El 100% sera todo para Nintendo Me da mucha lastima ya que me costo bastante grabar ese video Ya que era mi primera vez comentando así de corrido como les decía También invertí tiempo en la edición, en la miniatura también Y bueno todo el trabajo que toma hacer un video al fin y al cabo es mi trabajo Y es lamentable y doloroso cuando te desmonetizan un video Me da mucha lastima también porque me encantan los juegos de Nintendo, los de Mario en general Está bien, es entendible, el juego es de Nintendo, todos los derechos son de ellos Pero de igual manera es un tanto injusto para un youtuber que se dedicó a hacer un video Y a que le quede bonito, siempre trato de que me queden lo mejor que pueda en los videos Y trato de dar lo mejor de mi para poder entretenerlos, entretenerme yo Pero bueno dejando ese tema de lado, hoy día les traigo otro gameplay de Mario Kart 8 Uff Y si, suena un poco contradictorio con todo lo que les acabo de decir Pero quiero que sepan que a pesar de no poder conseguir ningún centavo con estos videos de Nintendo Voy a enfocar en entretenerme y en entretenerlos ustedes Así es señor, porque al final todos los videos tratan de eso ¿no? Es como uno de los puntos más importantes Que saques con estar ganando dinero si no estás haciendo lo que les gusta Así que por eso, hoy les traigo Mario Kart 8 Nuevamente señores Así que nos vamos a poner los audífonos Y vamos con esto, así que apretamos A Y estuve viendo en los comentarios y me di cuenta de que ustedes quieren ver sangre Así es, quieren que juegue 200cc 200cc mi querido amigo es el nivel más difícil en Mario Kart 8 Así que vamos a probar que tal nos va Y vamos a escogernos en esta ocasión a Bowser, quiero ir con Bowser esta vez Vamos a ir cambiando de personaje Si ustedes quieren que juegue con algún otro personaje Por favor déjenmelo en los comentarios Vamos a escoger este autito Ruedas Vamos con estas ruedas Y este para 20, el normalito nomás Y que pista vamos a escoger ¿Les parece la copa al caparazón? ¿No? Bueno, pues a mí sí Así que vamos a jugarlo Y aquí estamos señores Copa al caparazón Pradera Música 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 200cc Una auténtica locura Uy, 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 uy Que se me fue No partimos con Turbo Pero no importa Aún así ya estamos sexto Vamos a tratar de repuntar Y que nos dieron en esta cajita Una caparazón verde La vamos a dejar atrás por si acaso Porque en estos momentos Cuando partimos Siempre la gente les da por Por tirar muchos ítems Y generalmente todos me ganan a mí Saltamos aquí ¿Quién está primero? Creo que es Luigi Luigi está primero Así que vamos a tener que pasarlo Eso va a ser nuestro rival A ver, ¿quién está primero? A ver, Luigi, toma Uy, no puede ser No puede ser Y más encima se come mi caja, desgraciado Lo dejó sin caja, pero bueno A ver, vaquita, vaquita ¿Por qué usted se cruza en el camino? ¿No ve que estamos en plena carrera? Y usted ahí, cruzándose ¿Le puede pasar algo, vaquita? Ya estamos aquí Y vamos en el primer puesto Tenemos siete monedas Vamos a ver si podemos comer Algunas otras monedas Nueve monedas ya Uff, uff, espero que no nos pasen Porque de verdad Acá nos pasan en cualquier momento Es una locura jugar el 266 ¡Y vaquita! ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué? Si voy primero Voy primero Uff, uff, uff ¿Ya estamos aquí? No puede ser Estos putos rayos De los huevos Que me hacen perder No importa, no importa De todas formas Vamos primero Vamos primero Aún no Aún tenemos esperanza Aún tenemos esperanza Luigi nos viene atrás Nos vienen Uy, Luis Primer puesto señores Lamentablemente no con las 10 monedas Pero es obvio que eso va a pasar Porque es realmente de pro jugar en 266 Y nada Vamos con la siguiente carrera Se encuentro Mario De Game Boy Advance De la Copa Escaparazón nuevamente 2006 ¡Una locura! ¡Una locura! Ya lo sabemos todos Y aquí estamos Así que la quito por favor Márcame el segundo Así es Para partir con Turbo Y nos fuimos chicos Y nos fuimos chicos Ay, esta Daisy Esta Daisy Me la va a chingar En esta puerta Esta Daisy Va a ser la que va a estar Alguien puntera Voy a estar peleando con ella Pero bueno A ver Vamos a ver por favor Mira, mira, mira Como te como Uy, uy Que rico Te comaté Se nos va a acabar Se nos va a acabar Se nos acabó Pero no importa Porque tenemos otra Cajita No pasa nada No puede ser No puede ser A ver Vamos quinto Voy a tratar de llegar primero Dudo que podamos Podamos llegar primeros en todas Porque es 2006 Una locura Tienes que ser un puto pro Para poder llegar primeros en todas A ver Tercer puesto Y se me hacen las carreras Bastante cortas Y es que vamos a una máxima velocidad Esto es increíble Esto es increíble Ponemos esto ¡Oh! ¡Oh señor! Por favor No puede ser La concha de la lora Dudo mucho que todas las carreras Puedes sacar primero Así que espero Que en la puntuación final Tengamos al menos Copa de oro De plata O de bronce Cualquiera de las tres Bienvenida sea Esta es la penúltima vuelta Esta es la última Es la última Así que tenemos que repuntar 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 Saltamos aquí Cajita Por favor Dame algo Dame algo bonito Dame algo bonito Una Yo quiero un camarazón Pero bueno Uy 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 ¿Será? ¿Será que podemos? ¿Será que podemos ganar? Yo no sé No, 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 no ¿Por qué te mueres ahí Atrás del hueso Y se ve que tiene un camarazón En su espalda Señor Oh, cuarto 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 No estoy para nada conforme Porque a ver Quiero ver las puntuaciones finales ¿Cómo quedamos? Uy 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 Es que tenemos un empate acá Poser, Daisy y Mario Tenemos 24 puntos Así que tendremos que No sé qué voy a hacer ahí Espero que en la siguiente partida Podamos sacar mejores puntuaciones Y así Tener más puntitos Y sacar la copa de oro Por favor Quiero la de oro No quiero la de plata Ni la de bronce Aunque sí La de plata está bien Porque estamos en 260 No nos tenemos que olvidar de eso Amigos Si sacamos una de oro Somos unos putos pro Así que Y tenemos otra cajita Ojalá algo mejor Que unos plátanos No me gustan sinceramente Mucho los plátanos Tenemos una camarazón verde Bueno Mucho mejor Lo voy a tirar para Recoger otro No, mejor no Porque pensaba que no iba a alcanzar A recoger ninguna Pero al final Sí alcancé a recoger A ver Pogamos estas rampas Y nos da turbito Y tú Toma Oh Qué rico Que duele el camarazón verde Señor Estamos terceros Y lamentablemente Vos eres demasiado grande No me deja ver para atrás A ver Mira, mira, mira Pum, pum, pum No me cayó No me cayó No me cayó Mario Tanuki Mario Tanuki Mira, si te tengo en la mira Tengo un fueguito aquí Para ti No Luigi desgraciado Uh, no Este Luigi no se va a salvar de mí Este Luigi no se va a salvar de mí A ver A ver Mario Mario Una seta Vamos Y estamos quinto Estamos quinto No, no puede ser Tenemos que llegar mejor que cuartos Porque Si no, no vamos a poder mejorar nuestras puntuaciones A ver, por favor Ponce Ponce Hazlo bien Hazlo bien Tenemos aquí una camarazón roja Estas que se pueden direccionar Estas que son teledirigidas Me encantan A ver Si nos podemos ir por acá Vamos, segundo Mira el Mario No, puede ser Me frené aquí No puede ser Es la última vuelta Es la última vuelta Y ahora todos me pasen Por favor Algo bueno, algo bueno Algo bueno Algo bueno No, un plátano Un puto plátano Vamos cuarto Y no No vamos a poder sacar ningún puesto No Tercero 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 es mejor que cuarto Y veamos las puntuaciones finales Lo voy a hacer Estamos terceros Tenemos a Mario en el primer puesto Daisy en el segundo Y yo en el tercero Vamos a ir ahí Ay, ay Veamos si en la siguiente Si sacamos primero Es posible que saquemos la copa de oro Así que voy a esforzarme chiquillos De verdad Se los prometo que me voy a esforzar Autopista Show Presiento que esos camiones Me van a joder bastante Me van a molestar ahí bastante El camino Voy a pegar unas mancadas ahí Chocando con ellos Y bueno Última carrera Así que vamos a darlo todo Uno Dos Y preparen los motores Porque partió el poser Oh El Luigi El Luigi El Luigi Pero mira, mira Si se los dije Si se los dije Estos autos me van a joder la vida A ver Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí A ver Fuck ¿Qué estoy haciendo? A ver Tenemos una cajita por aquí Espero que nos dé algo bueno Bueno Una plantita Vamos a ponernos a pitch 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 Y lo bueno de la planta Que también te va dando turbo Cada vez que mastica A ver A ver Nos vamos por aquí Por esta pared Uy 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 Vamos primero Vamos primero ¿Será que podemos mejorar nuestra puntuación? Ya hicimos el primer lap Tan solo quedan dos laps Y tenemos que llegar primero Por favor Es lo que más pido en este momento Uy Casi chocamos con ese auto Se los dije Y vamos a estar pendientes De no chocar con esto No puede ser ¿Por qué a mí cuando voy primero Si casi nunca voy primero? En 260 Nuevamente ya Estamos primero No había pasado Daisy Pero no pasa nada Vamos a ir por esta pared Agarramos estos tubos de aquí Ponemos el caprazón atrás Y nos queda la última Última vuelta señores La última vuelta La que define todo Uh 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 ¿Qué nos viene atrás? No lo sé Creo que vamos Demasiado adelante O no lo sé No, no, no No vamos tan adelante Atrás nos viene Luigi Y no quiero que me joda Porfavor Luigi Por favor, Luigi Es mi gameplay No es tu gameplay Por favor ¿Cómo choquea ahí? ¿Cómo están? Empece para choquear ahí No puede ser No puede ser Me van a pasar Primero en el último momento 49 puntos, señores 49 puntos Esto quiere decir Esto quiere decir Que ganamos la copa Escaparazón de oro Con 49 puntos Estoy muy, muy feliz Esto costó bastante, la verdad Así que vamos a ver Nuestro preciado premio Y ahí estamos Mira que rudeza Poser ahí Todo un macho alfa Mira, mira esta desgraciada Tú fuiste Tú fuiste Maldita me impideis Espérate En alguna siguiente carrera Me voy a ir contra ti Ahí tenemos nuestra preciada Copa de oro Maravillosa copa verde 200cc Sin ninguna estrella Obviamente Porque no podemos sacar Primeros en todas Pero al menos Sacamos primero En la puntuación final Y eso es lo que importa En la de 200cc Al menos para mí Porque de verdad Que es bastante difícil Por fin acabo este infierno Así que De momento vamos a dejar El video hasta aquí Espero realmente Que te haya gustado Y si fue así por favor Deja tu sensual like Y comenta en la caja De comentarios Me gusta mucho Cuando les gusta una parte En particular Y me comentan ahí abajito Con el minuto exacto Suscríbete si quieres Seguir viendo videos De este tipo Sígueme en mis redes sociales Tanto como Twitter Facebook Instagram Y Tumblr Te voy a dejar un ratito Ahí para que Para que las ven Para que se memoricen el nombre Ahí está ¿Sí? ¿Me siguieron? Perfecti Perfecti ¿Qué estoy haciendo? Y con esta copa de oro Tan maravillosa Tan majestuosa Yo despido Y desde aquí te digo Nos vemos En alguna extraña Oc Nos vemos En alguna extraña ocasión Un saludo bien sensual Para Lupita Uchija Estefania Manqui Abel Cifuentes Y por último Ignacia González Recuerda que si tú quieres Salir saludado En el próximo video Tan solo debes compartir Este video Desde mi página de Facebook Y fíjate muy bien Que lo estés compartiendo En modo público Porque si no No lo podré ver Así que yo me despido Chao